Bienvenido al economista José Luis Vázquez, el ex asesor tributario de VazTaxa. Fue director zonal del Servicio de Rentas Internas. Economista Vázquez, bienvenido. Hay una serie de cambios que se están dando ya en el país, otros que podrían darse a partir de la eventual aprobación del proyecto ley para financiar el conflicto interno armado aquí en Ecuador, que será discutido el martes de la próxima semana por la Asamblea Nacional. Quisiéramos poner un poco al tanto a nuestros oyentes y televidentes de los cambios que ya se han dado. Iniciemos con ellos, temas sobre los cuales los contribuyentes, los contadores, debemos estar atentos. Bienvenido. Estimado Gustavo, muy buenas tardes. Un gusto saludarle y de igual manera a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, efectivamente ya desde la posesión del gobierno de Novoa han existido algunos cambios en materia tributaria especialmente, pero claro, obviamente con el objetivo de financiar un gasto público, un presupuesto que viene heredando con un déficit que es muy grave. La verdad, la situación económica que tiene el país, yo la considero realmente grave, esa es la palabra y con un sentido de urgencia para tomar decisiones. Ecuador tiene un déficit que hereda de alrededor de 5.500 millones de dólares, atrasos por 4.000 millones de dólares, y pagos de deuda pública para el 2024, un poco más allá de los 3.000 millones. O sea, superamos un déficit de 10.000 millones de dólares. Entonces, recibiendo, digamos, una caja vacía, que ya vamos viendo los resultados, los problemas que tenemos ya como gobierno, en el sentido de que no se tienen para pagar ya en el mes de enero, muchas dificultades para pagar a los funcionarios públicos, tampoco a los gobiernos autónomos descentralizados, y es Azolca, por ejemplo, que es un ejemplo aquí de Cuenca, a pesar de la urgencia que es el tema médico, no se tiene en lo que respecta al tema tributario, grupos de prioridad como son tercera edad, discapacidad en las devoluciones del IVA, que normalmente se demoraban en las acreditaciones una semana, valores pequeños que se los devuelven mensualmente de 100 dólares a cada persona, en el máximo de los casos, ¿no es cierto? No se lo está haciendo, ya estamos atrasados con eso más o menos unos 5 a 6 meses. Entonces, la situación ya se va mostrando bien compleja, y es así que a finales del mes de diciembre, pues el gobierno del presidente Novoa publica, bueno, pone el proyecto y ya se publica la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. ¿Qué tiene esta ley, digamos, en el ámbito recaudatorio? Hablemos de que hay una amnistía tributaria para todos los contribuyentes, porque por ahí decimos que beneficiamos a los más grandes, y bien claro en cuantías son los que más deben al Estado, pero cualquier contribuyente puede beneficiarse de esta amnistía tributaria, que no es más allá de un perdón de las multas y de los intereses y recargos que tengamos, siempre y cuando se pague el capital. Ese capital es el que el Estado busca esa recaudación. Entonces, si bien no ha sido visto con los mejores ojos, ¿no es cierto?, porque ya se ha hecho repetitivo el tema de las amnistías, cada gobierno busca esta amnistía, y claro, nos deja un mensaje a los que hemos estado en búsqueda de esa cultura tributaria por años, un mensaje malo, porque ahí le estamos premiando, digamos, a quien no ha estado cumpliendo bien sus obligaciones, y de alguna manera, pues dejándole un mal sabor de boca a aquel que, como sea, ha hecho lo posible para estar al día en las obligaciones tributarias. Claro, y poniéndolo en cifras, hablando cuantitativamente sobre este mecanismo, este subterfugio, diríamos, del gobierno para recoger rápidamente dinero por este efecto, también hay un monto, un costo de oportunidad en este tema. ¿En cuánto estima el monto de estas amnistías? Hemos escuchado a expertos hablar de 500 millones de dólares, que es lo que daría como liquidez al Estado, pero sacrificando otros 500 millones de dólares o algo más de intereses atrasados que podrían haberse cobrado. Así es, estimado Gustavo, y ahí falta un punto adicional de esa reforma para concluir, digamos, la parte recaudatoria, que sería la autorretención a aquellos grandes contribuyentes, que suban más allá de 600 contribuyentes a nivel nacional, y que se les pide que ellos se autorretengan, ¿no es cierto?, en sus ingresos grabados todos los meses. Por ahí la tasa va a variar de acuerdo a qué tipo de contribuyentes soy, qué actividad tengo, y con aquello, pues, se busca en cifras más o menos recaudar un poco más de 800 millones de dólares. ¿Cuánto se sacrifica? Yo creo que por ahí la cifra que usted la ha mencionado es la correcta, pero claro, en esta situación económica que vive el país, pues, creo que ahora que se ha aprobado, que ya está vigente la amnistía, es momento más bien de que las empresas que tengan deudas con el Estado puedan pagar esos impuestos en el menor tiempo posible, porque eso le va a dar, pues, el oxígeno que necesita el Estado ecuatoriano. Por otro lado, esa reforma y ahora ley de eficiencia económica y generación de empleo también tiene muchos incentivos. Hablamos de una generación justamente de que busca la generación del empleo joven, entonces la contratación de jóvenes entre 18 a 29 años va a tener una deducción adicional en el impuesto a la renta si contratamos, obviamente, jóvenes ya en este ejercicio fiscal, digamos, 2024, entonces sería positivo también esa parte. También hay temas de reinversión de utilidades en lo que respecta al impuesto a la renta y algunas cosas más que no, si bien no van a dar recaudación, más bien son positivas en el sentido de incentivar las inversiones. Temas de zonas francas, de alianzas públicos-privadas, pero las que dan recaudación prácticamente serían las dos que hemos mencionado. Ahora, hay un tema también relacionado con la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, fondo que debería alimentarse con una contribución de un impuesto de una tasa por parte de los vehículos particulares, vehículos de motor. ¿Cómo quedó ese tema? Correcto, una vez que ya tenemos esta primera ley, ¿no es cierto?, aprobada ya a finales del año 2023 con aplicación para el año 2024, tenemos una ley orgánica de competitividad energética, y aquí yo diré que es algo medio raro, podría tener un riesgo de inconstitucionalidad, porque, claro, dentro de esta ley orgánica de competitividad energética, ya que, ¿no es cierto?, se introducen cambios en la ley de régimen tributario interno, es decir, cambios tributarios, entonces, por ahí, yo creería que podría haber un riesgo, si es que alguien lo demanda, de inconstitucionalidad en el sentido de unidad de materia. Estamos hablando de temas de eficiencia energética, y ahí se introducen cambios tributarios, ¿no es cierto? Pero, bueno, yendo un poquito a contestar la pregunta, estimado Gustavo, claro, aquí se crea el Fondo Nacional de Inversión de Eficiencia Energética, y lo que nos trae es que, para administrar el fondo de este sistema, digamos, lo que se busca es pedir una contribución por vehículos particulares de motor de combustión interna y otros que definen el Estado ecuatoriano. Entonces, esta contribución, como dice, será administrada y recaudada por la Agencia Nacional de Tránsito, no por el SRI, es decir, no entra en la parte de la Administración de Tributos del SRI, sino de la ANT, y su pago será prerequisito para la matriculación vehicular. El valor de esta contribución será el 1% del valor de la matrícula y deberá ser cumplida por los propietarios de vehículos particulares, ojo con eso que nos dice particulares, ¿no es cierto?, podríamos ser todos, de motor de combustión interna. Entonces, ahí lo que estamos a la espera es de un reglamento, una resolución que defina lo que es combustión interna y que defina si es que somos todos los vehículos, porque la verdad es un tema que, si bien no está administrado por el SRI, podría ser la ANT la que administre un impuesto más que vendría cargado a la matrícula de todos los vehículos particulares. Queda como un tema aún discrecional hasta que se defina el reglamento, pero es potencialmente una tasa o impuesto muy fuerte, pues por el valor de cada 10 mil dólares de la evaluación de un vehículo, corresponderá pagar 100 dólares más por matrícula. Definitivamente, ese 1% está ahí, está aprobada, la ley está aprobada, ¿no es cierto?, está vigente, tanto a la espera de ver cómo se definen ya reglamentos o resoluciones para su cumplimiento. Ahora, veamos si es que es un impuesto anual, que esto tendría vigencia a partir del siguiente año, y si es que no, veamos pues la vía que podrían establecer para el cobro ya de este año de las matrículas, aunque de la experiencia hemos visto ya algunas matrículas que ya se van pagando en este mes de febrero, que tienen la obligación de hacerlo, no se viene ningún recargo adicional a lo que ya teníamos, que era el impuesto a los vehículos motorizados del SBI, ¿no es cierto?, tenemos esa tasa SPAC, que tiene que ver con el tema de accidentes, tenemos el impuesto también del municipio, que hay que pagar el impuesto al rodaje, y el tema de la revisión vehicular, ¿no es cierto?, entonces no vemos otro tipo de tasa o contribución dentro de la matrícula 2024. Lo que sí sería de revisar que una vez cuando vayamos a Cuencaire, me parece que la prefectura también estaba en conversaciones de tener una tasa, ¿no es cierto?, así como no hubo algún día. Ya lo impuso, lo hizo efectivo a partir de enero. Correcto, entonces esa más bien sí estaría también dentro. Un impuesto, una especie de impuesto al rodaje que será para mantener las vías de segundo y tercer orden a cargo de la prefectura y de la SOAI. Así es, entonces con eso yo creo que tenemos ya las reformas aprobadas ya en ley, ¿no es cierto?, para cumplirse con algunos cambios en el ámbito tributario, pero hablemos ahorita de la caja fiscal que es lo que nos preocupa y el déficit grande. Quizá antes de irnos a esto, José Luis, quedándonos aún en la misma ley energética, por allí en el tema de deducciones hubo cambios también, y entre ellos esto de que los intereses por créditos hipotecarios y quirografarios de las instituciones financieras pueden ser deducibles. Se abre la posibilidad de que se deduzca, por ejemplo, a nivel personal, la contratación de personal que es rayaco, no doméstico, como personas de servicio doméstico, efectivamente jardineros, choferes, etc., siempre y cuando estén asegurados, sean parte del IES. Bueno, como se decía, efectivamente esta parte de que no es materia tributaria se introdujeron algunos cambios. Dentro de eso, una aclaración en el tema de la fecha, ¿no es cierto?, que podemos cumplir para el tema de amnistía, que nos da hasta mediados de año para poder acogernos a la amnistía tributaria, obviamente con el perdón de los intereses y multas, y con el pago del capital. Por otro lado, tenemos temas de, efectivamente, deducciones, y como parte de esos gastos personales que han venido cambiando año tras año en su fórmula de cálculo, pero que benefician a la persona natural, ya sea en relación de dependencia, o que tiene su RUC, ¿no es cierto?, para bajar la base imponible y pagar menos impuestos. Dentro de los gastos personales, lo que se permite es rebajar o ser parte de los gastos de vivienda, efectivamente, a los préstamos quirografarios. Recordemos que antes nada más se daba como reducible los préstamos hipotecarios que tenían que ver con la construcción, con el endeudamiento para obtener una vivienda. Entonces, ahora se incluye el tema de préstamos quirografarios. La otra parte no es tan clara, estimado Gustavo, sobre si es que vamos a poder deducir, y esto obviamente tendrá vigencia para el próximo año, no para el 2024, que ya estamos ahora, que es una ley que salió en enero de 2024, y su vigencia tendría que ser a partir del próximo año. Entonces, veamos qué tenemos en resolución, en reglamento. Sería positivo desde una parte porque vendríamos a incentivarnos, ¿cierto?, a la contratación, por ejemplo, del empleo doméstico, como un incentivo y formalizar aquel sector tan importante que de alguna manera se puede ver que todavía no es al 100% formal y que puede ser que exista por ahí un abuso de este tipo de servicios sin pagar a estas personas con todos los derechos y beneficios que se tienen. Entonces, podría ser una muy buena alternativa que venga esto acompañado como un gasto personal que rebaje el impuesto a la renta de personas naturales y, por otro lado, la formalización, ¿no es cierto?, con todos sus derechos, beneficios que aplica, pues, un sueldo básico o cualquiera de las formas de contratación que contempla ya la parte laboral. Bien, vayamos así, ahora sí, a los temas netamente tributarios. Sí, vamos, entonces, ahorita tenemos justamente la ley para enfrentar, perdón, el proyecto ley, ¿no es cierto?, no todavía ley, proyecto ley para enfrentar el conflicto armado interno. Si bien no fue una propuesta del presidente Novoa el incrementar impuestos, porque mucha gente dice, o él dijo que no iba a incrementar impuestos, pero yo creo que otra cosa ya es estar al mando, ¿no es cierto?, sentarse y ver todos los problemas que han venido encima, encima una guerra interna que vive el país, pues, y, obviamente, también toda esta crisis fiscal que se hereda y todo lo que se nos viene adelante amerita tomar decisiones. No existen muchas alternativas para hacerlo, de hecho, hay que tomar algunas decisiones, pero la más importante es la que ha propuesto el presidente, que es un incremento del IVA del 12 al 15%. Ahora, ahí hemos tenido ya algunos debates, ha pasado a primer debate, estamos ya con un segundo debate y próximo a votación ya por parte de los asambleístas, y entonces, esa propuesta que fue solamente, digamos, digo solamente en el sentido de que hubo una propuesta de subir el IVA del 12 al 15%, nada más, termina mi informe para un segundo debate, para el próximo 6 de febrero, si no estoy mal, que incluye esta subida del IVA a un 13% de manera permanente y un 15% y al 15% de manera temporal por dos años, sería por el 2024, 2025 y posiblemente... Incluso, incluso habla 2026, esto realmente de temporal no tiene nada. Así es, entonces, impuesto a la salida de divisas que se congeló en un 3.5%, se ve la posibilidad de subirlo a un 5% o a un 6%, entonces, es otra medida. Y por otro lado, tenemos unas contribuciones temporales que vienen dirigidas hacia la banca, no es cierto, al sistema financiero, a las cooperativas y también a la parte bancaria. Entonces, y por otro lado... Medidas retroactivas sobre utilidades que se han tenido. Así es, sobre utilidades del 2022, sobre utilidades del 2023, pero yo sí quisiera más bien concientizar la urgencia, esto tiene una sola palabra, es urgencia, en el tema del IVA, el IVA es un impuesto indirecto, ¿no es cierto? No es al igual que renta que obedece a la capacidad contributiva de una persona, el que más tiene más paga renta, el que menos tiene pagará menos o no pagará nada, porque existe... ¿Y qué nos dice sobre ese debate de progresivo o regresivo? Que entiendo es una acepción más bien que se lo juzga desde el punto de vista social más que económico. Así es, digamos que el IVA es más injusto porque el IVA no obedece a si una persona tiene mucho dinero o no lo tiene, va a ser la misma tasa o la misma porcentaje, en este caso 12, 15% para alguien que tiene mucha plata, alguien que tiene poco o no tiene nada, ¿no es cierto? entonces puede afectar a una clase más pobre, a una clase más vulnerable. Por supuesto, hay que entender que existen productos, servicios con tarifa 0% del IVA como es en la educación, como es en la salud, como es en el transporte, como es en alimentos de la canasta básica y eso hace que esa distorsión ya no sea tan marcada para la clase más vulnerable. Ahora, en el momento en que nos encontramos, es entendible que el IVA es un impuesto fácil de recaudar y lo vamos a tener prácticamente en el mes siguiente en donde ya podemos contar con ese dinero inmediatamente. A diferencia de... Pero también en esto sí hay cierto eufemismo al pregonar de que los segmentos bajos, los socioeconómicos medios bajos no se ven tan afectados, pero estos segmentos también viajan, también tienen actividades lúdicas, también se visten, también tienen que adquirir una cantidad enorme de servicios y productos de consumo. Así es, eso no podemos negar. Sería mentir el hecho de que las personas más vulnerables solamente hagan uso de los bienes o servicios con tarifa 0%. ¿Dónde queda la vestimenta? ¿No es cierto? Por ejemplo, por dar un ejemplo, artículos de ferretería, donde quedan temas de la construcción. Exacto. Entonces, no podemos decir que la gasolina tiene IVA, ¿va a incrementar el IVA en la gasolina? Sí, claro que sí va a incrementar. Entonces, sí va a ser un golpe fuerte, pero la situación económica no permite mover mucho los temas económicos. Tenemos otras alternativas que también deben ser tomadas en cuenta más adelante, como por ejemplo, los subsidios a los combustibles. Ya conversó algo el presidente en una entrevista que se va a considerar este tema a partir del segundo semestre sin tocar el diésel, a pesar que en el diésel hay la mayor cantidad de este subsidio. Por otro lado, la reducción del gasto público. Hay que optimizar el gasto público, estamos de acuerdo, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Se ha ofrecido un esfuerzo de mil millones de dólares en reducir el gasto público. ¿Qué implica esto? No volver a contratar más personal, posiblemente cerrar algunas instituciones que no sean tan beneficiosas para el Estado, que no estén dando un valor agregado. Por otro lado, la renegociación de la deuda. Claro, es muy importante porque en los años, especialmente 2025 y 2026, nos caen pagos súper importantes que debemos cumplir dentro de la deuda. El gasto tributario, también se ha hablado del gasto tributario. ¿A qué me refiero a eso? Justamente, las exoneraciones, reducciones, todo lo que es positivo para el contribuyente, pero de alguna manera eso puede ahuyentar la inversión extranjera. Ese gasto tributario suma más o menos 4 mil millones de dólares, pero sacarlo va a ser también complicado, se necesita una reforma tributaria y no va a pasar de la noche a la mañana. Evasión tributaria, ¿cuánto suma la evasión tributaria? Dice, si cobraran a todos, tampoco es un tema que va a pasar de la noche a la mañana. Por supuesto que se tienen que hacer mucho mejores esfuerzos de ir contra realmente gente que no paga sus impuestos y no siempre cae el que está pagando, el que yo le tengo en la mira, siempre al de la relación de dependencia, siempre al empresario que ya lo tenemos ahí, siga pagando. Claro, y habrá otro sector que no está pagando nada. Entonces, por supuesto, ¿cuál es a propósito su juicio de valor, su opinión sobre este retorno al ISD de por lo menos un 5%? Es una situación difícil la que vive el país, sin embargo, en virtud de la urgencia, yo como economista veo realmente ahí un tema muy emergente. A pesar de que sea duro primero el IVA, yo sí estaría de acuerdo, estimado Gustavo, en que se suba, posiblemente no al 15%. Yo lo hubiera dejado de manera permanente en un 14%, como ya lo estuvo en algún momento en el gobierno de Rafael Correa, si no estoy mal, porque necesitamos ya una estructura más sólida en el tema de impuestos. No podemos estar todos los años sacando contribuciones especiales todos los años por alguna u otra cosa, siempre estamos sacando contribuciones especiales y eso no le da una buena propaganda al país afuera, eso no me permite pagar mi gasto corriente. Entonces, una subida del IVA que no es un IVA el más alto de la región, porque eso hay que decirlo, tenemos países como Uruguay, Argentina que pagan sobre el 20%, nuestros vecinos, Colombia el 19%, Perú el 18%, por ahí pues si nosotros vamos a tener una tarifa entre el 13% o el 14%, pues realmente no es descabellado. Sobre un punto que si bien desde el punto de vista cuantitativo no es tan relevante, sí lo es para las personas afectadas, ¿qué normativa se estaba proponiendo aplicar para las personas de la tercera edad y para discapacitados en términos de recuperación del IVA? Bueno, en esa parte la verdad no ha sido tocada la parte de la evolución del IVA que tiene la tercera edad y discapacidad, sin embargo hasta el día de hoy no se les ha apostado por más de seis meses porque la caja fiscal no tiene dinero, más bien en lo que respecta al IVA y lo que se está debatiendo al momento pues es esta tarifa que puede venir entre el 13% y el 15%, ya sea de manera permanente, temporal o mixta, ¿no es cierto? Y lo que se introduce más bien fue una idea de campaña del presidente Novoa en el sentido de que se baje el IVA a los materiales de construcción lo cual estará grabado con una tarifa del 5%, entonces esto si bien estuve en una propuesta inicial no pasó, yo entiendo porque es una medida que suena bien pero en su aplicación es difícil porque siempre hemos tenido o 12 o 0, muy pocas veces hemos tenido o de manera temporal salvo en el tema de donde hemos tenido algún feriado que ha bajado al 8%, pero habrá que definir cuáles son los materiales de la construcción primero, ¿no es cierto? Cuáles son esos materiales que van a grabar con tarifa 5% para todos, ¿no es cierto? Y cómo vamos a parametrizar los sistemas, ahí viene la parte también tecnológica, ahora utilizamos una facturación electrónica, cómo vamos a parametrizar esos productos puntuales para que tengamos un 5% y cómo lo vamos a controlar, pero está dentro de las propuestas que ha salido ya en esta segundo, digamos, debate y está sobre la mesa para ser analizado. Suena bien, pero me preocupa en esta parte su aplicación y el control. Ahora, ventajosamente este tema de aplicar una especie de tasa de contribución a las personas que ganen más allá de mil dólares que nunca se explicó cómo y por qué ingresó a la asamblea quedó de lado, pero sí queda esto de la retroactividad en los cobros de autoridades de banca, también se puso allí a las cooperativas y de personas, no sé si naturales también, pero sí con seguridad de personas jurídicas de altos ingresos. Culinemos este diálogo con su análisis de este último punto. Perfecto, sí, hay que ser muy claros que no ha pasado dos contribuciones o tributos en el sentido de grabar primeramente al patrimonio, se decía que querían grabar un patrimonio sobre el millón de dólares, lo cual no pasó y me parece correcto pues realmente alguien que tenga un patrimonio no necesariamente quiere decir que tenga la liquidez para pagarlo y además que eso puede distorsionar muchas cosas en la parte económica y en la parte de inmuebles. Número dos, también tenemos ahora sí una contribución lo que está en debate, es una contribución temporal a la seguridad que afectará digamos o estará grabado las utilidades netas grabadas con el impuesto del año 2022 las sociedades del Ecuador aquellos que tuvieron utilidades se les excluye a las micro a las pequeñas empresas bancos y cooperativas de ahorro y crédito la contribución será del 3.25 sobre esas utilidades del año 2022 cuando es la propuesta que se pague en dos ocasiones 2024 y 2025 sin sujeción a facilidades de pago por otro lado está otra contribución que es a los bancos pero ya se les incluye también a las cooperativas porque por ahí venía también la discusión porque solo los bancos hay cooperativas más grandes que los bancos y en este sentido pues los bancos y cooperativas de ahorro y crédito van a siempre y cuando hayan tenido una utilidad grabada durante el ejercicio 2023 en este caso solamente es un año si fueron menos de 5 millones pues será de un 5% si fueron superiores a los 5 millones del 10% y así va incrementándose al 15% al 20% y si son mayores estas utilidades a los 100 millones de dólares tendrán pues que contribuir con un 25% tomando en consideración como decimos la utilidad grabada del año 2023 entonces ahí tenemos dos contribuciones que son importantes pues a los segmentos ya sea empresariales bancarios y de cooperativas que más han obtenido utilidades en el año 2022 y 2023 ¿cuánto es esto? ahora no es cierto con todo esto que es importante saber no es cierto ya tenemos una reforma más o menos de los 800 900 millones aquí si es que se lograra pasar todo esto por la parte de la asamblea a aprobar obtendríamos 1.105 millones de dólares con lo cual llegaríamos más o menos millones de dólares y hay opiniones José Luis de Cordes que tiene a personajes tan importantes con peso en la opinión pública como Osvaldo Hurtado como el economista Belardo Pachano que dicen que si no se hace todo esto e incluso otras medidas más incluyendo en esto la focalización del subsidio a los combustibles vendría el colapso del país ¿es tan dramática la situación? es tan dramática yo estoy de acuerdo con aquellos analistas que lo han puesto así de urgencia si bien el presidente se me notó un poco más tranquilo sin embargo al ministro de economía no usted vio que decía yo no tengo para pagar ya ni siquiera a los funcionarios públicos entonces es apremiante más que nada porque estar en una guerra interna también demanda cualquier cantidad de recursos entonces si concientizar a la ciudadanía esta situación que claro obviamente sin entrar en pánico podría podría poner también en jaque digamos al tema de la valorización por un tema ya financiero no por un tema por lo que estamos viendo porque si es que esta reforma sale ya tenemos otros recursos podemos renegociar la deuda podemos ver el tema del subsidio a los combustibles esos buenos ojos desde afuera de los países del exterior que estamos queriendo mejorar las cosas pues nos permitirán obtener entre los 3 mil o 4 mil millones de dólares para poder financiar yo creo que podríamos ir saliendo pero si las cosas no se dan realmente es una situación muy crítica la que podría vivir el país entonces ojalá no se archive el proyecto ley y más bien podamos tener un resultado positivo para el país que eso es duro no lo podemos negar no lo podemos negar suceda lo que sucede evidentemente vamos a tener unos carnavales un tanto tensos de pronóstico reservado así es un poquito antes de carnaval yo creo que vamos a tener ya resultados y con eso pues ver el futuro de este año y obviamente de lo que se nos viene como país pero creo que tenemos que estar conscientes primero de la situación dramática que vive nuestro Ecuador bien muchísimas gracias por habernos acompañado José Luis muchas gracias estimado Gustavo muy amable declaraciones del economista José Luis Vázquez ex director sonal del servicio de rentas internas actualmente asesor tributario en VASTAX gracias gracias